Personero, feliz año. Feliz año, muy buenos días, un feliz año a todos ustedes y a todos los radioescuchos. Claro que así como va el tiempo ya vamos a decir en pocos días felices Pascua de Semana Santa. El tiempo va a ver dignoso, hoy ya es 10 de enero. Pero bueno, aquí estamos, trabajando como siempre y agradeciéndole a los funcionarios que sí contestan. Personero, ¿en qué va la investigación o su dependencia ya hizo apertura a una investigación formal por todo lo que se ha denunciado en Metro Cali y que aquí lo hemos dicho con frecuencia y a usted señor Personero lo estaba diciendo, en esta mesa de trabajo le entregamos los contratos de la señora Patricia Elena Acero. Sí, además efectivamente esa investigación disciplinaria que se abrió a indagación preliminar se originó producto de la entrega que ustedes me hicieron de una documentación y esa yo la remití obviamente al personero delegado que es el que excluye el caso y quien falle en primera instancia. Yo la semana pasada me estuve solicitando informes sobre la etapa en la cual va cada uno de los procesos porque como usted sabe yo conozco segunda instancia y no puedo involucrarme, no puedo meterme mucho desde el punto de vista sustancial en el proceso. Y efectivamente ya está culminando la etapa de indagación preliminar, me informaron que en pocas semanas ya se define si se va para archivo definitivo o si para continuar en situación audiencia el proceso por los hechos los cuales tuvieron su origen en la información que usted, en la queja que usted nos presentó. Personero, entendiendo bien las funciones y competencias que tiene la personería, que desde el punto de vista administrativo, lo que la personería hace en este caso es verificar si se cumplió con el objeto del contrato, si el contrato quedó legalmente establecido y verificar que haya metas, actividades que determinen si es viable o no es viable el contrato. Bueno, nosotros el derecho disciplinario o la vigilancia de la conducta oficial a nosotros nos da la facultad para que nosotros dentro de todo ese tipo de investigaciones establezcamos si existe alguna conducta constitutiva de falta disciplinaria de algún servidor público y en eso estamos. De la misma manera, todo lo que nosotros encontremos que sea irregular y que vaya en contra de los fines esenciales del Estado, si no es nuestra competencia en el sentido de servidores públicos en cuanto a su conducta, pues obviamente que compulsaremos las copias respectivas a las entidades competentes. Pero lo que le quiero decir es que el proceso en la etapa de indagación me comentaron que iba bien y que ya pronto vamos a saber nosotros. Quiero comentarle, si tiene dos opciones, es decir, nosotros respetamos el debido proceso. La primera opción es en caso de que no se encuentre ninguna conducta constitutiva de falta disciplinaria, inmediatamente se la comunicaremos a ustedes que son los quejosos para que ustedes puedan impugnar a la segunda instancia si encuentran que efectivamente aparecen nuevas circunstancias que permiten establecer esa conducta. De caso negativo, es decir, de que no se archive, entonces proseguirá y ellos y el personero delegado citará audiencia para que responda por el reproche disciplinario el servidor o los servidores públicos que con su conducta hayan constituido falta disciplinaria. Terminará el proceso en un fallo, ese fallo puede ser absolutorio o sancionatorio, se podrá apelar, irá a la segunda instancia, en ese sentido ya conoceremos nosotros en el despacho, ese es el término del proceso disciplinario. Pero quiero decirles de margen así como ese tema y otros temas que durante todo el año estuvieron ventilando en el cual ustedes también tuvieron la oportunidad de ejercer ese control social y de hacernos ver a nosotros y entregarnos algunas situaciones y circunstancias para nuestra investigación también van muy adelantados y consideramos que a finales del mes de enero y comienzos del mes de febrero estaríamos nosotros citando audiencia a varios servidores públicos para que puedan ellos demostrar o entrar a controvertir si es el caso de algún pliego de cargos que nosotros les estaremos dando o en su defecto estaremos archivando esas diligencias porque la idea es que en este año vamos nosotros a estar muy atentos y el tema de estar pendiente a todas las actividades que vayan en contra de esos fines esenciales del Estado es decir, vamos a estar atentos a atacar todos los temas que tengan que ver con corrupción administrativa Precisamente como es el presunto delito de corrupción la personería de Cali compulsó copias a la Fiscalía y a la Contraloría para que de su parte investigaron lo que a ellos les compete Bueno, la Fiscalía ya tiene conocimiento, nosotros estamos trabajando de manera articulada con los entes también de control y con todas aquellas instituciones que tienen la competencia penal vamos en este año a trabajar de manera mancomunada porque el lema es que en este la paz se construye también estando atentos y vigilantes a hechos de corrupción entonces nosotros estamos de alguna manera articulados trabajando de manera articulada, respetando cada una de nuestras competencias nuestra autonomía pero quiero decirles que esos procesos ya en otra distancia ya también están adelantando de manera paralela pero independientemente Personero, eso nos parece muy bien porque el más grave delito que tiene Colombia o que se da en Colombia es la corrupción de allí que los órganos de control y fiscalización en el caso suyo como personero de Santiago de Cali es eso trasladar a los órganos de control competentes para que uno haga su investigación como le corresponde pero ¿quién le notificó a la Fiscalía? ¿Lo hizo la personería? Nosotros no, nosotros estuvimos atentos a todas estas circunstancias y en este momento todas las responsabilidades que tienen los servidores públicos están siendo objeto de ese proceso de investigación para establecer en qué medida tienen reproche y pueden ellos entrar a responder lo que sucede es que obviamente hay unas etapas Aldemar y lo más importante de eso es que debemos nosotros garantizar el debido proceso porque en el tema disciplinario quiero comentarles nosotros no tenemos un cierre administrativo disciplinario pero allí hay apertura también a la parte de las acciones administrativas de los jueces de la República nuestros fallos, nuestras decisiones también ellos obviamente que entran a tener la oportunidad de actuar administrativamente entonces por eso nosotros nos acordamos que vamos a ser muy serios y muy responsables para evitar que más adelante esos procesos y esos fallos puedan en una decisión de un juez administrativo venirse, caerse y luego entraríamos a responder con el erario y me parece que en ese sentido hay que ser muy cuidadosos porque la carga de la prueba tenemos que nosotros sustentarla de manera positiva entonces estamos actuando así nosotros este año consideramos que hay que fortalecer porque de verdad que para hablar de paz se requiere atacar ese fenómeno de la corrupción que está permeando y que obviamente nosotros como ente de control desde lo preventivo y desde lo sancionatorio estamos nosotros aportando para que podamos nosotros al menos tener una Colombia transparente Con toda la experiencia que usted tiene como abogado y ahora más como personero ¿no cree que es mejor compulsar copias a los órganos de control de las denuncias que ustedes reciben de parte de medios de comunicación de usuarios, de los mismos funcionarios? ¿no es mejor compulsar copias en este caso tanto a Contraloría como Fiscalía a fin de evitar una omisión de denuncia, por ejemplo? A ver, Aldemar, nosotros acordamos sobre todo con los entes que tienen la responsabilidad penal de que nosotros cuando tengamos estamos trabajando en cuanto a la parte probatoria trabajando en el sentido de que estamos colaborando con pruebas en muchos otros temas caso concreto con el CTI y con la Fiscalía en donde nosotros estamos trasladando las pruebas para que de esa manera se pueda llevar una investigación lo que sí yo tengo la seguridad es que se está adelantando esa investigación en el orden penal en el orden administrativo en el orden fiscal y en todos los y en todas las demás autoridades competentes para definir responsabilidades de servidores públicos ese conocimiento si lo tengo ¿cómo llegó? ¿de qué manera llegó? pues no lo podemos tener ahora nosotros compulsamos copias cuando encontramos que realmente existe conducta de servidores públicos eso nos lo dice el Código Disciplinario Único en las decisiones ya de fondo como es por ejemplo la citación a audiencia cuando esos servidores cuando hay otras personas que no sean servidores públicos tenemos nosotros la obligación de poner en conocimiento de esas autoridades y los servidores públicos nosotros en las decisiones que tomemos de fondo entonces allí viene la compulsa de copias que la compulsa de copias más que poner en conocimiento es ya entregar todo un proceso para que de ahí se adelante cada uno según la competencia que tiene cada uno de estos entes del Estado Personero ¿qué le da a usted esa seguridad que la Fiscalía sí está investigando? porque bueno la verdad es que nosotros hemos tenido unas reuniones concretas sobre unos temas unos temas concretos y entonces pues esa esa certeza la tengo yo de esa manera y pues ya entrar en detalles obviamente que entraría en otros temas que nosotros también pues estamos adelantando entraríamos como a de alguna manera contaminar y evitar de que se adelante es que hay varios temas al demar hay varios procesos que estamos adelantando hay varias circunstancias que conllevan a que alguna a que se cometan hechos que vayan en contra de la Constitución y en eso estamos nosotros créame que es un deber y vamos a cumplir con ese deber con la ciudadanía de de estar vigilantes del erario vigilantes del patrimonio de la de la ciudadanía defendiendo los derechos de todas las personas en eso estamos como personería y nosotros estamos actuando lo que pasa es que a veces de pronto algunas 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 sí algunos hechos que nosotros de pronto podamos entrar a a poner en conocimiento público pues obviamente que puede desviar algún tipo de investigaciones en eso si queremos ser primeros responsables y segundo estar atentos para que las investigaciones lleguen a su culminación como debe ser personero como ministerio público tienen alguna opinión algún pronunciamiento sobre el decreto de pico y placa y la descongestión de ese otro impuesto que se va a cobrar en la ciudad de Cali bueno allí nosotros pues no podríamos entrar a actuar antes de que se produzcan los hechos sino desde el punto de vista preventivo pero como este caso es una decisión de carácter administrativo nosotros no podemos administrar hemos recibido muchísimas solicitudes muchísimas inquietudes y estamos atentos a esperar a que entre en funcionamiento en operación para nosotros ya con base en todos aquellos en lo que hemos recepcionado de parte de la ciudadanía hacer ya un análisis respecto a la medida en sí cuando se esté aplicando pero previo a ello nosotros no podemos porque entraríamos a coadministrar ni siquiera sugerir ese tipo de medidas lo mismo ocurre cuando muchas veces del consejo nos ha citado a nosotros para que nos pronunciemos con respecto a algún tipo de proyecto que presenten pero nosotros debemos de ser muy cuidadosos porque repito no podemos coadministrar pero si estamos atentos si vamos a hacer un seguimiento y en el momento en que inicie la medida vamos nosotros a estar acompañando vamos nosotros a hacerle el seguimiento con todo rigor y establecer si la medida realmente cumple con su cumplió con el objeto si efectivamente se hicieron los respectivos estudios previos si efectivamente existe una planeación que permita que esa es una medida que vaya a beneficiar y no a perjudicar a la ciudadanía quiero decirle que hemos recibido numerosas inquietudes por parte de las asociaciones de padres de los colegios de parte de algunas universidades aunque ya estaban en vacaciones de fin de año pero que se acercaron a ponernos en conocimiento de eso entonces nosotros estamos ya estamos organizando todo el plan estratégico para este año y dentro de ese plan estratégico hacer ese seguimiento con base en todos los requerimientos que hemos recibido de la comunidad aquí en este medio de comunicación que es Viva las Noticias un noticiero independiente que buscamos la verdad porque ella existe aquí hacemos las denuncias no con el propósito de dañarle el día a un funcionario público no por el contrario lo que pretendemos es que no se roben al municipio que no se roben a la ciudad por un lado por otro lado que todas las normas o disposiciones se hagan ajustadas a la ley por eso todo lo que aquí denunciamos lo hacemos con documentos y con pruebas por ejemplo como las mismas pruebas que las mismas denuncias que ha hecho el concejal Roberto Rodríguez que son denuncias públicas y consideramos que ser públicas pues ya los órganos de control y vigilancia deben asumirlas como una denuncia e iniciar los procedimientos como tales ¿ha hablado usted por ejemplo con el concejal Roberto Rodríguez? No, no he tenido la oportunidad de hablar con él pero en el tema específico por ejemplo de Metro Cali sí quiero ser muy claro que nuestra investigación inició con base en unos documentos que ustedes al aire me presentaron y pues obviamente que eso lo remitimos y de ahí se inició toda la investigación ya la investigación se está levantando posteriormente el concejal sacó al aire una serie de denuncias pero pues nosotros ya estábamos investigando porque nosotros ya teníamos una copia de los documentos que usted generosamente los aportó y quiero coayuvar lo que usted dice Aldemar mire para ejercer el control social los medios de comunicación son muy importantes son tan importantes porque a través de ellos es que es un es un mecanismo de comunicación directa con la comunidad que se que están ante ustedes presentando pruebas presentando inquietudes presentando presentando quejas para la personería de Santiago de Cali los medios de comunicación son muy importantes obviamente que la responsabilidad la tenemos nosotros obviamente que es una responsabilidad tan grande imagínese Aldemar ustedes entregan unos documentos la comunidad establece manifiesta de que allí han sucedido algunos hechos y nosotros tenemos que conseguir la prueba la carga de la prueba la tenemos nosotros a la hora de que nosotros entremos a sancionar o a establecer que existe alguna conducta constitutiva de falta disciplinaria de un servidor público la responsabilidad es nuestra nosotros tenemos que aportar la prueba porque si nosotros no podemos aportar la prueba romper esa presunción de inocencia que tiene toda persona pues obviamente que será un proceso que nacerá sin el soporte suficiente del acervo probatorio y más adelante como ya lo manifesté podemos vernos en riesgo de que ante el tribunal contencioso ante lo contencioso se pueda caer una de esas decisiones que son actos administrativos esa responsabilidad nosotros la estamos asumiendo y aprovechamos para decirle a la comunidad que a través de los medios de comunicación envíen todas aquellas quejas aquellas sugerencias aquellas inquietudes que nosotros estaremos prestos y para nosotros repito es muy importante porque eso son insumos que nos van a dar a nosotros para continuar en esta lucha que tenemos atacando esas conductas que van en contra de los fines esenciales del Estado y por supuesto en contra de la ciudadanía que sin lugar a dudas son actos de corrupción esto lo decimos señor personero porque es que la ciudadanía siente que no pasa nada en la ciudad de Cali con la serie de denuncias que se hacen sobre hechos de corrupción el caso de en Cali por ejemplo que ya saltó a la palestra pública y lo vamos a decir ahora en la reloja política lo de Odebrax que en 1997 contrató con el municipio de Santiago de Cali y 20 años después salen las graves denuncias que en su momento se hicieron y no le prestaron atención lo que queremos es que haya unos entes de control como personería y contraloría en el caso de Cali eficientes con personas idóneas como usted por ejemplo que le den respuesta a esas denuncias pero que no se tarde tanto tiempo porque mire lo que está pasando no claro mire lo que pasa es que el proceso disciplinario tiene unas etapas además y entonces en eso estamos nosotros por mucho que queramos adelantar hay que ser conscientes que hay que garantizar debidos procesos hay que obviamente las personas que pronto nosotros sobre las cuales hayamos iniciado investigación pues obviamente tienen ese derecho constitucional a tener una buena defensa a controvertir pruebas a establecer otros elementos que nosotros no podemos desestimar sino que tenemos que profundizar a eso me refería yo pero tenga la absoluta seguridad de mar que a la personería de Santiago de Cali no nos temblará la mano para actuar de manera inmediata sobre todos esos hechos todos esos hechos que usted se ha referido y todos los hechos que la ciudadanía en el semestre anterior tuvieron la oportunidad de hacernos conocer eso ya se ha adelantado y por eso le digo que yo creo que ya a finales de enero o de febrero tendremos ya un resultado de fondo una decisión de fondo ¿cuáles son las decisiones de fondo? archivar nosotros podemos archivar definitivamente pero para archivar obviamente que debemos de tener unas razones tenemos que argumentarla y ante esos argumentos de archivo las personas que hayan colocado la queja tendrán el derecho también de impugnar esas decisiones y establecer claramente y analizar el por qué se archivó y por qué no se continuó con el proceso o citar audiencias o abrir el piego de cargos que la citación de audiencias son los cargos ya cargos concretos en donde nosotros con esos cargos se levanta la reserva ya las audiencias las audiencias son públicas estamos inclusive estamos estudiando la posibilidad de que las audiencias que vamos a hacer nosotros puedan podamos subirlas a la página para que la ciudadanía y ustedes como medios de comunicación puedan hacerle un seguimiento a esas audiencias para que puedan ustedes comprobar y la ciudadanía pueda comprobar que nosotros estamos actuando o que vamos a actuar o continuar actuando con base en la ley en los delineamientos que tiene la ley y que si de alguna manera en el mismo desarrollo de la audiencia algunas personas consideran que existen otros elementos que podamos nosotros como pruebas sobrevivientes entrar a incluirlos dentro del proceso disciplinario para que actúen de esa manera creo que estaríamos actuando frente a la ciudad con transparencia sin ningún tipo de interés porque el único interés que tenemos nosotros es defender los derechos de todas las personas del municipio de Santiago de Cali Personero buenos días le habla Fabio Larradondo yo tengo dos inquietudes y una sugerencia o al revés una inquietud y una sugerencia la primera es cuál fue la posición de la personería cuando se aprobó el proyecto de acuerdo que llaman descongestión y yo pienso que que da libertad para congestionar mediante pago y la otra es que fíjese que ciudadanos están denunciando en vivo a las noticias que la nueva EPS no les entrega medicamentos para diabetes usted podrían acudir ante esa entidad para que mejore esta situación si Fabio un saludo muy especial y un abrazo fuerte Fabio en el primer tema precisamente es lo que le manifestaba yo al Demar nosotros como no podemos coadministrar cuando el consejo nos cita o nos invita a que hagamos algún pronunciamiento respecto a ese tipo de acciones que tienen ellos la competencia pues nosotros no podemos manifestar sí o no sino hacerle seguimiento después a que los hechos se den para establecer de qué manera de qué manera se puedan tener unos resultados y de qué manera eso impacte con respecto a lo otro el tema de salud también es muy importante es un tema que ya nosotros lo vivimos la semana el año pasado perdón y en esta semana encontramos nosotros que no solo que existe ya cantidad de EPS que comenzaron a incumplir estuvimos en varias con nuestros con nuestros personales delegados atendiendo requerimientos de la ciudadanía y hemos encontrado en algunas que hay algún tipo de deficiencia entonces por eso estamos buscando la manera de comunicarnos con los gerentes y volver a tocar la superintendencia porque ese tema de salud ya tenemos que nosotros presentar unas soluciones de fondo porque ya no resiste más que se siga dilatando esa falla en la prestación del servicio a las personas que lo necesitan en el tema de salud 7-4 minutos ya viene la reloca política con su venia señor personero hay un viva oyente en línea que quiere trasladarle un interrogante oyente buenos días sí claro mucho gusto habla con gerardo cívico señor personero en la audiencia de movilidad de la personería y la procuraduría intervine solicitando a la secretaría de tránsito que tome medidas para evitar accidentes en la esquina de la carrera 70 con autopista sur pero hasta la presente nada se ha hecho y las colisiones continúan las medidas por ejemplo que solicité serían la distribución de volantes informando que el sitio es de alta peligrosidad en colocar guardas o gestores de tránsito entonces yo me pregunto si esa audiencia de movilidad solo sirvió para tomarnos las fotos entonces por favor inste a la secretaría de tránsito para que cumpla con sus funciones le agradezco mucho personero si claro si tiene toda la razón y no solo esa sino que hubo varias inquietudes las cuales nosotros al término del año quedamos de estar pendientes nos vamos a reunir porque esa audiencia de movilidad le recuerdo fue convocada por la procuraduría provincial en donde allí la señora procuradora recibió en compañía del suscrito como ministerio público recibió muchísimas de esos requerimientos de la ciudadanía los cuales le vamos a hacer el seguimiento y estamos a la espera para volver otra vez a convocar voy a hablar con la doctora Lorena para convocar ya a mirar los resultados que ella convoque a las entidades para que de esa manera le hacemos el seguimiento oportuno pero fíjese Aldemar de esa manera es que consideramos nosotros que debe funcionar el control social con audiencias con medios de comunicación con personas que esté participando activamente que esté que hacerle seguimiento a todas esas inquietudes de la ciudadanía invitamos a toda la ciudadanía también a que se acerquen a los calis los calis ahora a partir del mes de febrero vamos a fortalecerlos vamos a tener allí personas que están atentos el ministerio público vamos a llevarlo a los calis vamos a estar también en el tema no solo de participación sino de actuar que sean personeros en cada una de las comunas y corregimientos de calis lo que va a permitir de esa manera que sea una herramienta y un instrumento para ejercer el control social personero aquí vamos a instaurar en viva las noticias los grandes debates y esperamos el gran debate abrirlo con usted y sentar aquí en esta mesa de trabajo al contralor al personero a los concejales para debatir los grandes temas de ciudad para buscar alternativas y soluciones para la ciudad que es lo que nos interesa personero muchas gracias feliz día muchísimas gracias y cuente conmigo como siempre Aldemar a sus invitaciones y encantado y igualmente también a la comunidad para que podamos interlocutar y buscar soluciones a la problemática que se está presentando muchas gracias al señor personero